El Hospital de Niños de la Ciudad de Santa Fe ya cuenta con un juguete para reducir el estrés antes de ingresar al quirófano. Es un auto, un autito marca Mercedes-Benz, que se utilizó por primera vez esta semana para trasladar a dos pequeños pacientes a la sala de quirófano. Desde el plantel profesional del nosocomio aseguran que esta metodología alivia el proceso que atravesará el paciente. Los médicos cirujanos del hospital contaron que era un sueño. Así empezaron con esta idea, armaron un grupo de WhatsApp y a la semana ya tenían un montón de personas para colaborar y el dinero para comprar el auto. La finalidad concreta es la transformación hacia un quirófano amigable. Este trabajo viene desde hace ya tiempo. Hicieron un ploteado en el quirófano con figuras de superhéroes para que los chicos no sientan el impacto negativo al llegar a la cirugía, sino que el desprendimiento de sus padres sea algo más placentero y agradable. En vez de llevar los upa o en la camilla, el chico se sube al auto y según contó uno de los cirujanos, la experiencia que vivieron cuando lo estrenaron fue maravillosa. Porque los chicos iban saludando a sus padres como si entraran a un juego de Disney y estaban entrando a un quirófano a operarse. El cambio es notable. Ingresan con una sonrisa. Derecho, allá nos metan los dibujos, vale, derechito, guarda la pared, eso, dale, derecho, dale, derecho, seguí derecho, seguí derecho, seguí para allá, dale, seguí, bien, loco, dale, seguí para allá, dale, vamos. ¡Vamos!